Queremos conocer las claves de la nueva reforma laboral. Y todo esto nace porque el otro día nos llamó Alejandro, el que vamos a saludar enseguida, es un almeriense de 34 años, que quiere preguntarnos, bueno, esto de la nueva reforma laboral, qué punto nos interesa, bueno, y sobre todo, a qué nos afectan los trabajadores, ¿no? Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a intentar resolver esta duda tuya, ¿no? Sí, porque la verdad es que llevo tiempo escuchando hablar de la reforma, pero no tengo mucha idea en qué consiste. La verdad. Pues vamos a ver, te preguntamos, Raquel. La primera pregunta obligada. Cuando se habla de reforma de mercado laboral, ¿a qué nos referimos exactamente? A ver, la reforma de mercado laboral ha sido una serie de medidas que se han legislado y que afectan a muchísimas materias, todas en el campo laboral, pero afecta desde la contratación, el despido, los convenios colectivos, las empresas de trabajo temporal, afecta a un amplio abanico. Unas afectan más a los trabajadores, otra más afecta al empresario, dependiendo del sitio donde estés. Pues, ante todo, decir algo que creo que es muy importante. La reforma laboral ha sido tarde, porque tendría que haber salido mucho antes, y fundamentalmente no ha contentado a nadie. El problema es que esto no ha contentado a nadie. El 95% de los operadores laborales están en desacuerdo con esa reforma. Pero, dicho esto, efectivamente hay muchas medidas. Quizá las medidas que más suenan es el tema del desempleo, que antes una persona que estaba en situación de desempleo, pues tenía 100 días para poder ejercitar, hacer acciones formativas, y se reduce el plazo a 30. El tema del despido, pues también en los despidos objetivos, que parece que acaban de salir ahora, el tema de los despidos objetivos. No, mira, los despidos objetivos han existido desde siempre. Lo que pasa es que sí que eran unos despidos muy rígidos, muy complicados, para poder, que hacía que el mercado, en situaciones de crisis como la que nos encontramos, pues no fuera lo suficiente capaz como de, bueno, de ajustar las plantillas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues se flexibiliza un poco, se establecen medidas de flexibilización. Después se establecen otras medidas en tema de convenios colectivos, como por ejemplo, que si una empresa está en situaciones de crisis, pues pueda, por decirse de alguna manera, descolgarse de la aplicación de ese convenio colectivo, si puede acreditar que hay unas situaciones de crisis. El famoso contrato con la indemnización por despido de los 33 días, que ha sonado mucho, es un contrato que ya estuvo, ya existió en la legislación española, y que se vuelve a instaurar, es una batería de medidas muy importantes, que bueno, con las que se puede estar, evidentemente hay un recorte en determinados aspectos para los derechos de los trabajadores, eso es indudable. Alejandro, ¿tienes trabajo? Bueno, ahora mismo no. Yo me dedico a la construcción y, bueno, el sector está parado. Con 34 años, con 34 años. Pero volvemos a lo de siempre, el problema es que, en principio, cuando se vio esta situación y se empezó a hablar del tema de la reforma laboral, la gente que un poco nos dedicábamos a esto, insistíamos en lo que yo siempre insisto, que en la formación, en el reciclaje, en la flexiseguridad, y al final, bueno, pues a lo mejor ha quedado un poco una situación de no podemos... no se ha incidido en lo que creíamos que teníamos que incidir tanto como en una serie de medidas, que bueno, que no están mal, pero que no van a solucionar. Si la reforma laboral crea empleo, no, no crea empleo. Alejandro, gracias por llamarnos. Mucha suerte. Gracias, gracias a vosotros. En este tema tendremos que seguir hablando mucho. Seguro. Aunque llegue un poquito tarde, un poquito, un poco práctica. Muchas gracias, señores. Gracias. A ti. Vuelvo a ver.